El proyecto de UIF es un emprendimiento que nace de un grupo de amigos que se iniciaron en la cerámica reunidos alrededor de las enseñanzas del maestro ceramista Víctor Zúñiga, residente de Noverá, Misiones, República Argentina, quien se ha dedicado al rescate y revalorización de la cerámica popular paraguaya y la cerámica autóctona ambidad guaraní en las comunidades nativas en el territorio paraguayo y argentino. Designado por el Museo Jesuítico de Arte Barroco de San Ignacio Huazú y a raíz de un pedido del Ministro de Cultura del Paraguay, se ha empeñado en recuperar las técnicas ancestrales de la cerámica guaraní que de pequeño vio elaborar a sus antepasados. Víctor Zúñiga es descendiente de ceramistas guaraníes de la zona de Areguá. Paralelamente, ha desarrollado talleres y convivido con comunidades en lugar de ambos lados del Paraná. Estos pueblos le han transmitido el arte de la cestería que terminaría aunando a un diseño original. El hecho de establecerse en los talleres del Museo de San Ignacio Huazú le dio un impulso y un diseño específicamente misionero con un imprescindible componente jesuítico. Es en este lugar donde Víctor Zúñiga encuentra a sus discípulos y conforma un equipo multidisciplinario con integrantes de comunidades en lugar guaraní, historiadores, artistas plásticos, intérpretes de música barroca y traductores de textos antiguos. El diseño surgido de esta experiencia fue impregnando a nuevos ceramistas surgidos de distintos orígenes sociales, indígenas guaraníes, albañiles, estudiantes universitarios, estudiantes de colegio, niños y adultos. El diseño nacido de este experimento fue ganando éxito y prontamente exhibido en lugares de prestigio como en la Facultad de Diseño de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina. Sin embargo, el problema cada vez más visualizable de esta experiencia fue siempre la falta de canales de comercialización, un punto esencial para la sustentabilidad económica del proyecto. La oportunidad de participar en el proyecto Idea Acción de Tivo Conecta nos ha precipitado a enfrentar la necesidad de solucionar problemas estructurales para nuestra existencia. Por eso hemos ideado la posibilidad de crear una tienda a partir de una plataforma virtual para centrarnos en la venta a raíz del territorio misionero que cada día más toma conciencia de su pasado histórico. Yo soy Estela Cardoso, hace tres años que estamos trabajando en este proyecto de la cerámica guaraní con el profesor Víctor Zúñiga y utilizamos la técnica que utilizaban los guaraníes, que es el modelado a mano. Tenemos la materia prima que es excelente y lo que deseamos es vender nuestro producto. Hola, soy Enzo Segovia, soy ceramista. En el museo yo entré hace como cuatro años. Primero me atrajo más la pintura y yo vine atrás de la pintura. Y después me metí en la parte de cerámica y me di cuenta que eran increíbles las cosas que se podían hacer con las manos sin usar ninguna herramienta. Era increíble. Y me hablaron de una idea que en ese momento yo había sido bastante loca. Era de crear una tienda virtual de cerámica como para sacar el producto afuera porque hacemos cerámica y las cerámicas que hacemos son increíbles, pero no se venden. No se venden. Soy Víctor Miguel Zúñiga, egresado de la Facultad Nacional de Artes de la República Argentina y estoy trabajando en el Paraguay hace tres años y medio en la recuperación de la cerámica prehispánica guaraní y recuperando la cerámica popular paraguaya junto con la comunidad ignaciana en San Ignacio Guazú, Paraguay. Nuestra sede es el Museo Jesuítico de San Ignacio Guazú, Paraguay. Hola, soy Carlos, el líder del Proyecto UDI, soy curador del Museo Diosesano de Arte Jesuítico de San Ignacio Guazú y con un grupo de amigos ceramistas hemos tomado el desafío de recuperar nuestro patrimonio histórico ceramístico de la zona. El diseño de una cerámica auténticamente misionera, entendiendo misionera como la región donde se ha desarrollado nuestra cultura y que hoy ya ha quedado dividida y repartida entre Paraguay, Brasil y Argentina. El gran desafío que hemos encontrado es poder comercializar esta cerámica y por eso nos hemos postulado los premios Tigo Conecta.